... Bienvenidos a Ruta 179, hoy vamos a visitar Robledo de Chabela, Navas del Rey y Valdemáqueda... ...tres fantásticos pueblos del oeste de la comunidad. Una visita que no se deben perder, ¡acompáñennos! A mi novia le he comprado una falda que le ha llegado encima de las rodillas... ...cuando la picaré yo, un poquito más arriba. ¡Ay, ay, ay! Esto es un paraíso, hijo, esto es mejor que un hospital. No tiene nada más que ver el monte, que no lo han abrazado, la divinidad que hay. Cuando tengo que acercarme a Madrid, el cableo es inmensio, nosotros se desacostumbrados. Yo me meto un atesco y automáticamente me enfado, porque digo, ¿qué es esto, no? Aquí se ve más tranquilo, más a gusto y más todo. Aquí hay buitres, donde hay águila imperial, donde hay águila real. Digamos que por esta área no hay otro sitio que tenga tantos animales en peligro de extinción. Pero fíjate, ni incluso Doñana. Ese era un cerdito que criamos aquí, que mi padre criaba muchos para matar, y este era Sarrio, un cerdito que era muy mansito y se dejaba montar. Me llevaba a la escuela alguna vez. Las tres son olorosas, que aunque parezca mentira ese olor, es una forma de defensa. ¿De las plantas? Claro, ya se defiende con ese olor para que sus enemigos, por ejemplo los conejos, las cabras, no se lo coman. Pues sí, ahí estamos los dos como de amigos. ¿Quién quiere que seas una persona más? Vengo ahora mismo de Plaza Castilla de los Juzgados, que soy abogado penalista. ¿Ah, eres abogado penalista? Sí señor, abogado penalista de día y por las tardes al camping. Una de nuestras cosas más preciadas, nuestra joya. Es un trozo de luna, ¿qué te parece? Mola. Comida espacial, pollo teriyaki, julias verdes y champiñones. Se le pone agua y se convierte en un plato, no sé si decir exquisito, pero en un plato para comer. Comestible. Se utiliza la resina para cuántas miles de aplicaciones en el mundo. Esto se aplica para cosas de la barba. La fuma, los chicles. La crisis os obligó incluso a dejar trabajos como el tuyo, ¿no? Que trabajador de constructor y recuperar profesiones que aprendiste de niño. Sí, claro, yo esto lo había aprendido de niño. Estas palomas han estado... Llevaban secretos de guerra. Pues sí, son los animales que más condecoraciones tienen a nivel mundial. Han salvado muchísimas vidas. Enclavado en plena sierra oeste madrileña, muy cerca de Robledo de Chabel, a escasos 6 kilómetros, llegamos a Valdemaqueda. Y aquí vamos a conocer la historia de este pueblo con todos sus vecinos. Pues nada, vamos a conocer a los dos jóvenes del pueblo. Domingo, Julián. Muchas gracias. Buenos días. Los más jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. 93 y 93. Los dos han sido resineros. Sí. Han sido labradores y los dos nacieron aquí, Domingo. Y tiñeros, de echarle las piñas de los pinos. Había que, ojo, que los pinos tan grandes, subir y echarle las piñas abajo. ¿Se subía usted arriba de los piños? Sí, sí, sí. Había que, con una vara de álamo, con un gaño, había que subir al pino, acoplarte y desde allí echaba las piñas abajo. Estaría usted ágil, ¿no? Hombre, entonces sí. A ustedes, aquí les han llamado a humaos toda la vida. A humaos y pegueros. No teníamos luz, no teníamos nada. Claro, aquí la luz llegó muy tarde. Aquí llegó la luz hace 56 años. ¿Me enseñan ustedes el ayuntamiento? Vamos. Vamos para allá a verlo. A ver si me esperan ustedes, que llevan un ritmo que... ¡qué barbaridad! Domingo. Venga, venga. ¿Cuántos kilómetros hace usted al día? Dos kilómetros, como mínimo. ¿Tres? Más bien. Pero si llevan un ritmo, mira. Voy a un hotel calle y estamos aquí. Como es el constructor, soy muy curioso. Veo que están todos ustedes estupendos, con un footing maravilloso. Vivimos en el pueblo más bonito y más guapo de todo Madrid, de toda la provincia de Madrid. ¿Eso es verdad, señor? Eso es verdad. ¿Sí? ¿Qué recuerdan ustedes de cómo era Valdemarqueda antiguamente? Un chiquitito, pero muy bonito y mucha unión. No había nada. Estos eran unos huertos. ¿Qué es lo que creen ustedes que merecen la pena de aquí? ¿La naturaleza? ¿El qué? Todo, todo. Esto es un paraíso, hijo. Esto es mejor que un hospital. No tiene nada más que ver el monte, que no lo han abrazado. La divinidad que hay. ¿Esta señora que viene por aquí? Esa es mi sobrina. Ah, ¿esta es su sobrina? Aurora, buenos días. Hola, ¿qué tal? Este pueblo, aunque era de Madrid, en su día no fue de Madrid, ¿no? No. La historia del pueblo de Valdemarqueda está ligada indirectamente a la repoblación de la ciudad de Ávila, por gentes venidas del norte. Valdemarqueda se cita por primera vez en documentos en el año 1340. Este era el ayuntamiento antiguo, Aurora. Sí, sí, el antiguo ayuntamiento. O sea, ¿tú trabajaste aquí? Sí, yo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar ahí, en ese ayuntamiento. En los bajos del edificio existe lo que es el calabozo. El antiguo calabozo, un aposento, con una puerta fuerte, con la reja. Por el calabozo este no pasaron ninguno de los dos, ¿no? No, gracias. No, no, lo digo por saberlo. No. A ver si van a estar ustedes aquí, como muy buenos los dos. Y me voy a enterar ahora recorriendo esto, que he ido al calabozo, ¿no? Aquí se bailaba entonces, cuando yo tenía 22 años, y yo tengo una copa, me la gané bailando un tango. Y baile tres. Y el baile tres. ¿Me puede usted contar qué es el baile tres? Un baile a tres personas. Que bailan tres personas. Tres personas, dos mujeres y uno. ¿Tontos no eran ustedes? Es que era así. Claro, era así el baile. Que uno se quedaba... El baile tres se cantaba, él dice. Sí. A ver si me acuerdo de un cantar. Estaba la jota ahí, el baile. Yo de la jota sí que hago así, un poquito. ¿Cómo me ve usted? Así. Ahí voy bien. A mi novia le he comprado una falda que le he pegado encima a las rodillas. Cuando la picaré yo un poquito más arriba. Ay, 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 ay. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tocaba el baile tres. Me tengo que marchar. No, no, no. Ha sido un placer conocerles. No, no, no. Bueno, Aurora. Con mucho gusto. Un beso. Encantada. Voy a tomar nota de eso del baile a tres. A ver cómo se baila. Sí, eso. Pero sin tocar mucho. Yo arrimao, pero sin tocar. No, sí. Ahí no había tocado. No, no me lo creo yo. Bailando un tango, sí. No me creo yo que usted le contara algo. Había que hacer figuritas. Hasta luego. Hasta luego. Navas del Rey, en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Hoy mi misión en ruta 179 es localizar a uno de sus 2.500 vecinos. Uno que ya hace años salía en los papeles por naturalista. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Miren, ando buscando a esta persona. ¿Es un personaje popular en el pueblo? Sí, sí, sí. José Peña, conocido por Amadeo. También. Igüeña Negra, Pajarero. ¿Y sabes dónde podría encontrarlo? En el puente de San Juan. Dirección San Martín de Valiglesias. Mi búsqueda de Pepito Peña me ha traído hasta aquí, hasta el puente de San Juan. A mi izquierda, el pantano de Picadas. A mi derecha, el inicio del pantano de San Juan. Y enfrente de mí, Pepito Peña. Buenos días. Buenos días. Ya tiene 63 años, Pepito Peña. ¿Quién era este cerdito? Pues hombre, ese era un cerdito que criamos aquí, que mi padre criaba muchos para matar. Y este era Sarrio, un cerdito que era muy mansito y se dejaba montar. Me llevaba a la escuela alguna vez. Yo no quería que lo mataran, pero al final tuvo que sacrificar y a llorar unos cuantos días y se acabó. Se acabó, pero ahí comenzó el amor por la naturaleza, aunque con este entorno es muy difícil no enamorarse de la naturaleza. Claro, es que yo nací aquí, aquí todo, para mí todo era encanto. Me llaman el pajarero porque era muy bichero, sí lo tengo que reconocer. Todos los animales me gustaban, los peces, los pájaros, las mariposas. Vamos mejor a ver este puente. Le hizo el padre Isabel, Isabel la Católica. Mi padre me contaba de aquí haber visto en tiempo de la posguerra matar a célebres maquis que andaban por estos valles. Por la montaña. O sea, hay datos del robo de Luis Candelas, aquí un poquito a la vuelta, que hay un sitio que se llama ahí el Mal Paso. O sea, que este puente ha visto, lo ha habido y por haber. Hoy vamos a hacer un tramo pequeño de esa ruta tuya de Cascorro. Claro, son 56 kilómetros. Yo lo voy a dar en legua, ¿sabes? Para que te hagas una idea, una legua son 5 kilómetros y medio. Qué bonito. ¡Pescador! ¿Qué pescaste? ¡Vamos! Esto es la cuenca del río Alberti, esto es el pantano picado sobre el río Alberti. Que es bastante rico en fauna. La más emblemática puede ser la nutria. ¿Hay nutria? Sí, sí, hay alguna pareja de nutria. Es de las últimas que quedan aquí. Mira, vamos a escuchar los pájaros. ¿Qué se oye? Yo estoy oyendo bastante. Lo que hemos oído ha sido un señor bastardo. Y este que veis aquí es un carbonero común. ¿Es navegable? No es navegable con motor. Por excepción de la Federación Nacional de Piragüismo. ¿Están ahí? Que estos pájaros vienen a entrenar. Se van a hacer 9 kilómetros, que es lo que divide Navas del Rey con San Martín de Valdiglesia. Hola, buenos días. Disculpen, es que les hemos visto desde ahí arriba. Yo soy Marcel, encantado. Marcel, ¿qué eres? Soy entrenador del equipo junior de Canoa, de la Federación Española de Piragüismo. ¡Uy, qué orgullo! ¡Qué suerte he tenido! Y que son jóvenes de entonces junior, ¿no? Sí, jóvenes, a partir de los 16 hasta los 18. ¿Y Olimpiada también hacéis para las Olimpiadas? Ellos son los jóvenes promesa. Los olímpicos ya han pasado hace un ratito en el área. Ah, esos dos que hayan... Sí, sí, sí. Ah, esos que hemos visto eran olímpicos. Los del Calla, que los tiene más. Y ellos serán olímpicos, pues de aquí a cuántos, a tres años, ¿no? Esperemos que en Brasil tengamos uno o dos de ellos. Bueno, ¿y de dónde eres tú? Murciano. Murciano. ¿Y qué te parece este entorno en Madrid? La verdad que es espectacular, porque acostumbrar remar allí en el Mar Menor, allí la más mínima brisa de viento ya levanta olas. Entonces, claro, llegamos aquí, nos encontramos esto, que parece un espejo. Bueno, a seguir entrenando y ya os veré con medallas, supongo, ¿vale? Venga, hasta luego, chavales. Gracias. Anda, que no estás orgulloso tú de tu pueblo, ¿eh? Claro, por los valores que tiene, ¿no? Porque sí, porque cada vez yo veo que va teniendo más de hace, lo triste ya, que va siendo casi al final de mi vida. Pero bueno, me doy por satisfecho. Al final de tu vida, que tienes 63 años. Por favor, anda, que no te queda. Vamos a seguir caminando. Esto es una vía verde, una antigua vía de tren. Ya ves la vegetación, hay muchas encinas, enebro, pino piñonero. Hay musgo, que el musgo está protegido, ¿no? Sí, todo, todo, todo. Toda la cubierta vegetal está protegida. ¿Esto qué es? Es una retama negra. Es una fron muy bonita. Ahora es su tiempo, igual, pero aquí se respeta bastante. Como ves, está bien cuidado. A excepción de alguna vez, que hay unos incendios que hubo unos años atrás, pero ahora últimamente se está regenerando y da mucho encanto. Y es facilito, ¿no? Puede transitarse en bicicleta, puede transitarse a caballo y el moto, muy poco. No debería, no deberíamos aceptar el moto. No se debería hacer, pero... Muy bien. Se sigue haciendo. El camino, además de ser un regalo para la vista, para el olfato. ¡Qué bien huele, eh! Sí, mucho. Además, porque mira, yo llevo aquí tres cosas diferentes. Pues mira, este es el romero. Romero. Este es el cantueso, que es esta flor morada que anda por aquí. Y este es el tomillo de mejorana. Las tres son olorosas, que aunque parezca mentira ese olor, es una forma de defensa. ¿De las plantas? Claro, ya se defiende con ese olor para que sus enemigos, por ejemplo, los conejos, las cabras, no se lo coman. Allí se ve el pantano de San Juan, ¿no ves? Y allí está el puente de donde subimos. Y esa es la caminata que nos hemos pegado. ¡Buitres! ¡Buitres! Porque allí hay una colonia, allí hay 11 o 12 parejas. Lo que está claro es que tu aventura con el cerdito sarrio ha conseguido de ti que incluso participarás en una serie como la España salvaje y trabajarás con el príncipe Felipe. Pues sí, ahí estamos los dos como de amigos. Sí, ¿cómo ves? Sí, igual, con ese semblante que tiene ahí, pues lo tenía en la serie. Un nombre muy sencillo. Él quiere que seas una persona más. Hay rodajes, algunas veces hacían rodajes muy complicados. El naturalista normalmente en los rodajes siempre tiene que estar antes de empezar para preparar el sitio, para ver dónde se va a rodar, para preparar el animal. Durante ese rodaje, como aquí, para sujetar al jabalí que no ataque al cámara. Y luego después tienes que recoger al animal. Tendríamos para hacer un programa de Ruta 179 solo contigo. Este señor enseña todo lo que sabe y de hecho unos discípulos tuyos han montado aquí en Navas del Rey un centro de naturaleza con animales salvajes. Sí, sí, para educación ambiental. ¿Lo llevas hasta allí? Sí, vamos para allá a verlo un rato. Vamos a verlo. Venga, muchas gracias. Son capaces de estar a 40 o 50 metros de altura justo en pinos como este. Son los piñoneros antiguas profesiones como la de Carlos, que si no se mata... Carlos, buenos días. No te matan, ¿no? Esperemos que no. Como muchos otros, la crisis os obligó incluso a dejar trabajos como el tuyo, que trabajaba de constructor, y recuperar profesiones que aprendiste de niño. Sí, claro. Yo esto lo había aprendido de niño. Estuve como 5 o 6 años haciéndolo, o 8. Y luego nos metimos en la construcción, hicimos una empresa familiar pequeña y estuvimos trabajando 30 años. Y luego después, como la crisis, otra vez nos hemos tenido que ir a colgar otra vez en los pies. Porque esto lo aprende uno de pequeño, claro. Sí, el que sea... Aunque tengas... Yo tengo 50 años. Aunque tengan 30, si no lo han hecho nunca, olvídate que no se destruye. Y hay miedo ahí arriba, porque a mí me parece... Algunas veces cuando hay agua o viento, pues claro, hay bastante viento. ¿A esto le llamáis vara? Le llamamos vara o lata. ¿Y esto? Claro. ¿Esta es tu única herramienta? Sí, nada más. Bueno, esta y... Este es tu único punto de apoyo, ¿no? Que es, nada, como si fueran dos clavos que tenéis justo atados. Literalmente con una cuerda en la zapatilla. ¿Lo vendéis? ¿Cómo se hace? Cuéntale un poco de qué hacéis con esto. Nosotros nos quedamos con el pinás. Vamos a una subasta, entonces metemos un pliego y el que más dinero meta, pues se queda con el pinás. ¿Y luego con las piñas qué hacéis? Y luego nosotros, viene gente a comprarnos las piñas a nosotros, entonces nosotros acordamos un precio. ¿Y a cuánto está? ¿Se puede decir? Ahora más o menos está en 90 céntimos o por ahí. ¿El kilo? Y este año que se ha disparado. En este negocio no estás solo, ¿no? Está tu socio. Sí. Que coincide que es tu primo. Sí. Me lo presentas, que creo que está por aquí cerca, ¿sí? ¿Podemos ir a buscarle? Venga. Venga, vamos a buscarle. Este es tu primo, deduzco, porque es de los pocos que me encuentro aquí en el pinar. Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, cascando unos piñacitos. Tengo la mano llena de pegamento, como te dé la mano, macho... Es refina. Es refina. Es sano, ¿eh? Si lo hueles, es muy sano. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Cuéntame. Pues mira, sacando los piñones, los cascas y luego, mira, aquí ya tienes una pipa hermosa, la quitas la bienza y se queda tan blanquita. Esta se puede comer, ¿no? Sí, puede comer directamente. Puedes comer directamente. Mira, la que está mala. Está buena, ¿eh? Esto se llamaba el oro blanco, antiguamente, ¿no? Sí, no lo sé. ¿Y eso? Antiguamente, pues no lo sé, porque tendría que... Si lo usaban en cosas como turrones y cosas de esas, pues sería una cosa fantástica de sabor. Claro. A mí esto me hace mucha gracia, porque luego llega Navidad, por ejemplo, en los turrones lo abrimos, tal, claro, que bueno está el turrón, pero muchas veces desconocemos de dónde viene esto, ¿no? O un chaval o alguien de la ciudad dice, ah, pero que esto viene de aquí. Eso se ha pasado, ¿a que sí? Sí, pero bueno, en esto y en muchas más cosas. ¿Cuántos piñones puede tener esto, más o menos? Pues suele tener hacia unos 90 o 100 piñones. ¿Cada hojita qué tiene? Cada hojita. Si van subiendo para arriba, pues van mermando, ¿sabes? A lo mejor aquí ya tienen a más uno en cada esta. Y en cada otro de estos tiene dos. Ajá. Pues un truco para saber los piñones que están sanos, que los almacenas en casa, o los echas en un bote o lo que sea, coges en un caldero de agua o un cubo con agua, los echas y el que se hunde, pues es el bueno. Y otro truco que vosotros sabéis más que yo, para quitarme ahora toda la resina esta, ¿qué es lo mejor? Aceite. ¿Aceite? Aceite. Aceite, cualquier que sea aceite, tú te das, te mojas y te va quitando poco a poco. Carlos, ha sido un placer. Si te parece, yo te dejo que te sigas subiendo todos los piros, que creo que te quedan unos cuantos. Me quedan unos pocos todavía. Que me voy con el experto en medio ambiente, que me han dicho que eres tú. Y nos vamos a la salida de la ruta del Cerro Santa Catalina. Eso es bonito de ver, ¿no? Ahí tengo buenas vistas. Lo vas a ver con el siguiente. Venga, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Mira, todo el norte, todo lo que está en el norte está protegido por montañas por encima de los 1.200 metros y Valdemaqueda está metido justamente donde empieza el valle. Si te das cuenta, mira, mira, mira qué panorámica. Abajo hacía calor y ahora aquí arriba refresca. Tanto al norte como al sur y todo el sureste está todo protegido por montes por encima de los 1.000 metros. Y Valdemaqueda está metido justamente donde empieza el valle. Abajo nada, tenemos el microgrima especial. Nunca suele casi nevar y si cae, automáticamente se quita. Y como podéis comprobar, las vistas son impresionantes. Cuando tengo que acercarme a Madrid, el cabreo es inmenso. Eso es desacostumbrado. Yo me meto un atesco y automáticamente me enfado. Porque digo, ¿qué es esto, no? Quisiera ir más tranquilo, más a gusto y más todo. ¿Qué es eso? Esto es un buitre. Míralo. Nos ha venido a visitar. Sabe que estamos aquí, mira, nos ha venido a visitar. Un buitre leonado. Digamos que por esta área no hay otro sitio que tenga tantos animales en peligro de extinción. Pero fíjate, ni incluso Doñana. Estamos hablando de un sitio maravilloso. Te lo repito antes, donde hay buitres, donde hay águila imperial, donde hay águila real. Mira, 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 mira. Mira, ahí lo tienes, míralo. Eso es libertad. ¿Ha pasado cuánto del incendio, del último? Pues vamos ya para dos años, año y medio, ha pasado años, siete meses. Y todavía seguimos viendo los efectos, ¿no? Las copas de los pinos un poco negras, aunque va bien. Sí, bueno, mira, el problema no es que se vea negro, porque es normal. El problema es que ahora, después de haber hecho las cortas, como veis, que están por aquí, ahora los pinos se siguen secando. Todo esto son restos, ¿no?, que se ven. Sí, todo esto es la roña. Esto es lo que se llama roña, que es la parte de afuera del pino, que es lo que protege al pino. Es tanto el calor y hacer un árbol resinero, que resina lo que tiene dentro. Entonces, si comprobáis, y nos podemos acercar un poquito, han llorado la resina. Mira la resina por donde va cayendo poco a poco, o sea, que está muriendo. O sea, este pino se está muriendo él solito poco a poco. Para ti que llevas aquí toda la vida, que se queme esto, es como que se queme una parte de ti. Se va, no solo de mí, sino del pueblo, del pueblo entero. Y esto es una herencia de nuestros antepasados. Viene de años, de cientos de años. Tened en cuenta que es el pinar de la Comunidad de Madrid, de pino resinero más antiguo que hay. Si te parece, nos están esperando los responsables de la Comunidad de Madrid para ver cómo se está llevando a cabo la reforestación. ¿Vamos para abajo? Vamos para abajo. Venga, vamos para allá. Todo esto es la zona que se quemó y que ahora mismo la Comunidad de Madrid se está recuperando, Javier. A raíz del incendio se ha desarrollado una primera fase, que es lo inmediato, que es procurar que el terreno no se vaya. Y vamos a plantar pinos que sirvan para, de alguna manera, crear sombra, crear suelo y impedir la erosión para que luego puedan desarrollarse y medrar el resto de las especies, como digo, más exigentes. Esta charca es muy importante y como esta, muchas que hay por aquí. Sí, se han construido, se han instalado bastantes, aprovechando manaderos o el mismo arroyo. Y por tanto, el agua, que aquí es un bien escaso en verano, pues para la fauna es una maravilla. No solo para la fauna que bebe, sino para la fauna que vive o que se reproduce en estas charcas. Me voy a ir con Ángel al puente romano porque, vamos, es mi mejor guía, así que voy a ver si lo veo. Vale, muchas gracias. ¡Nos vamos, Ángel! Vámonos. Venga. Las vistas de antes me han gustado, pero esta, para finalizar, no está mal. Hombre, lo tendría preparado ya. Una joya, mira, una joya. El denominado puente romano de Valdemaquera. Se considera que lo que son los pilares de abajo son romanos. Y luego lo reconstruyeron en la Edad Media. Se supone que los romanos eligen este sitio por la importancia del paso para pasar de un lado a otro, pero además son conscientes de que aquí el puente no se va a mover porque estamos sobre piedra a piedra, ¿no? Eligen el mejor terreno. Sí, eso es una cosa que admira todo el mundo, ¿no? Cómo esta gente en esos tiempos podía pensar y buscar estos sitios tan estratégicos. Es que si tiras río arriba o río abajo, no encuentras un sitio tan idóneo como este. Piedra a un lado, piedra a otro y tampoco con una pendiente excesiva. Claro, el camino tiene que seguir para adelante. Y este es el antiguo camino que iba a Segovia. Si tú me tuvieras que decir por qué estoy orgulloso yo de vivir aquí. Porque es el mejor sitio, no te voy a decir más. Es el mejor, pero mejor que lo diga yo que lo comprueben. Hemos tenido muchísimas visitas. Yo me encuentro con muchísima gente, pero van hablando. Que sepan que en el campo hay que ir callados. Y entonces verán muchas más cosas y podrán disfrutar mucho más de la rueda. Aquí en Robledo de Chabela está la NASA. Este es el centro de comunicaciones con el espacio profundo. Estas antenas apuntan al espacio y siguen todas las naves que hay ahora mismo surcando el sistema solar. Nosotros hoy nos hemos venido a conocer esas antenas, a conocer a quienes trabajan aquí. Y vamos a empezar por el centro de entrenamiento y visitantes que tiene aquí la NASA. Acompáñenme. Carolina, muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntame qué es lo que pueden ver aquí las visitas. Mira, una de las cosas que te muestro que les sorprende un montón. Comida espacial. Pollo teriyaki, judías verdes y champiñones. Se le pone agua y se convierte en un plato, no sé si decir exquisito, pero en un plato para comer. Comestible. A los niños les decimos, ¿veis esta comida? Pues no os volváis a quejar de la comida del comedor. Y esta es una maqueta a escala real. Eso es, es una maqueta a escala real de la misión MER, que está compuesta por dos naves gemelas como esta, dos vehículos robóticos, que se llaman Spirit y Opportunity. Spirit ya se quedó dormidito y Opportunity sigue trabajando en Marte y nos está enviando datos. Es una foto real de Marte que nos la envió este vehículo y que, como veis, podemos pensar perfectamente que parece Almería. Y ahora te voy a enseñar una de nuestras cosas más preciadas, nuestra joya. Eso es un trozo de luna, ¿qué te parece? ¡Mola! Nos lo trajeron de la misión Apolo XV y hay muy pocos trocitos de roca lunar que tengan museos o centros de visita. Somos uno de los pocos afortunados. Te voy a enseñar una cosa muy curiosa. Aerogel. Aerogel. Sí, mira, lo que ves aquí es el 99,9% aire. ¿Y para qué sirve? Y el 0,1% es dióxido de sílice. Este material se utilizó para una misión, para la nave Stardust, cogió partículas del cometa Bild 2 y las trajo de vuelta a la Tierra. Y ahora se está estudiando, se están encontrando un montón de materiales nuevos. Parece un holograma. Ciertamente. Carolina, ¿tienes aquí alguien que estuviera en esas misiones heroicas que atreceron en la luna? Sí, aquí tenemos, mira, está con nosotros hoy Carlos González, que es antiguo subdirector de esta estación y jefe de operaciones. Mucho gusto. O sea que tú viviste como jefe de operaciones todos los Apolo, algunos de ellos. Tuve la suerte y el privilegio de encontrarme en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿Qué es la cosa más curiosa que vivieras en los blancos? Es que ha habido varias, ha habido varias. Primero que los astronautas, el señor Armstrong y Aldrin, se dieron cuenta de que en su descenso pasaban las marcas que tenían preestablecidas demasiado de perisa. Tenían que buscar un sitio nuevo para aterrizar, pero es que además empezaron a salir unas alarmas en el ordenador que no entendían muy bien. Y entonces se oyó la voz de los controladores de Houston que solo dijeron una frase. Dijeron 30 segundos, no dijeron nada más. Eso significaba, os quedan 30 segundos de combustible. O sea que o posas la nave o tenéis que abortar la misión. Otra interesante, pues a la hora de salir se dan cuenta de que la escotilla del módulo lunar la habían rediseñado y era más pequeña de lo que era al principio. Armstrong lo intentó varias veces y tropezaba la mochila de supervivencia en la escotilla del módulo lunar. Nosotros monitorizábamos constantemente sus constantes vitales. Durante el aterrizaje en la Luna es cierto que se les aceleró un poco el pulso, pero muy poco. Sin embargo, cuando se le aceleró el pulso a Astro muchísimo fue cuando pensó que no podía salir del módulo lunar. Sí que se le puso el corazón a algo más de 150, en esa ocasión. ¿Os puedes presentar tú a alguien que trabaja aquí actualmente? Sí, a Susana Villalba. Buenas. Encantado. Hemos desarrollado un software muy importante del cual Susana es no solo partícipe, sino un punto clave. Me voy con ella. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Bueno, esta es la sala de operaciones. La sala de operaciones, sí. Aquí tenemos a los operadores y desde aquí se hacen todos los seguimientos de los satélites. Y este es el sitio en el que se ha instalado parte del software que nosotros desarrollamos aquí. Allí tenemos las antenas, con vídeo real de cómo están ahora mismo y con algunos datos que son importantes para los operadores para que no tengan que llamar oír cómo está aquello. Quien manda en esta sala es Ángel Anaya, el jefe de operaciones. Ángel, un placer. Hola Santi, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo ahora? Las actividades que están en marcha en este momento son seguimientos de dos misiones destinadas al estudio de la interrelación entre la Tierra y el Sol. Formamos parte de una red de tres complejos de comunicaciones. Uno de ellos está en Australia, el otro está en el desierto de Mojave, en California, y Robledo sería el tercero. Con lo cual conformamos la red de seguimiento necesaria para que la rotación de la Tierra no impida la visión de un punto del espacio de manera continuada. Ángel, ¿por qué se escoge este punto de Robledo de Chabela para poner la estación espacial? Muy bien. Si te parece, lo hablamos fuera y se ilustrará mejor. Aquí fuera podemos ver que estamos en un valle apantallado de cara al ruido eléctrico que produce la civilización. Se buscaban sitios apantallados. Ahora mismo, ¿también se buscaría un sitio igual o no importa? Con las antenas actuales, con la tecnología actual. Digamos que ha habido algún cambio al respecto, pero el negocio de las telecomunicaciones a ese respecto sigue siendo igual. Bueno Ángel, pues muchísimas gracias por toda la invitación y por dejarnos entrar en vuestro centro de la mesa. Gracias a vosotros por darnos presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy en el centro de fauna salvaje José Peña. Lo regentan tres jóvenes también de la localidad de Navas del Rey. Aquí hay al menos 200 animales. ¡Ay, un momento! Hola, ¿esto es...? Cola roja. Es un aguila, ¿no? De la familia, sí. Es un halcón, saca. Un halcón. Bueno, pues ahora los veremos, que voy primero a conocer a los dueños de esto. Gracias. A ti. Me lo voy a pasar. Hola, soy Miriam, de Ruta 179. ¿Preguntaba por los chavales que llevan esto? Pues yo mismo. Yo soy Isaac, encantado. El centro nace para ser un centro que aglutine a toda esa gente, todas las inquietudes que tenemos por la naturaleza y dar a conocer la gran riqueza de la Sierra Oeste. ¿Y de dónde sacáis los animales que tenéis aquí? Pues son todos animales irrecuperables y ya no se pueden reintroducir en libertad y entonces pues se quedan aquí en el centro de residentes. ¿Cómo se llama? Se llama Flory, el burrito. ¡Ay, va! Y el caballo que viene, mira que... El caballo se llama Jerónimo, es de la raza Mustran. Flory es que le gusta mucho... Las camisas, las ganas. Y el pelo. Te voy a presentar a mi compañero Roberto. Ah, bien, el otro socio. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Hola, Isabel, Roberto. Miriam. Qué bueno, ha tenido patitos. Bueno, patitos, oquitas. Oquitas. Este era el antiguo vertedero del pueblo, donde se tiraba toda la basura. Y como ves, ahora es un espacio completamente recuperado. Pero, ¿y el agua? ¿De dónde ha salido? El agua se piensa que es una beta de la Sierra de Gredos, o sea que es agua subterránea. Claro, que Navas está como en una especie de valle entre la Sierra de Gredos y la Sierra de Guadarrama. Y luego esta es la zona más baja del pueblo. Este es un nido de Ana de Real. O sea, es un pato salvaje que ha venido aquí a anidar. A anidar. ¿Cuántos hay que desde aquí no los veo? Diez huevos. ¿Y cuándo eclosionarán? Pues 23 días. Ajá. Los incuban y luego ya a tener pollitos. Un mirador. Es un observatorio. Bonitas. Es que están acostumbradas a que las den de comer. Las ocas, ¿no? Y vienen para acá. Lo que pasa es que algunas son un poco agresivas. Ah, que las ocas son los antiguos perros romanos. Se encargaban de proteger las casas. Hay algunas súper agresivas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Se tiran amores de los pies. ¿Yo puedo venir aquí a echar de comer? Echarla de comer. Sí. ¿Puedo traerle casa o tengo que comprar aquí en el centro una bolsita especial de comida? Claro, lo tenemos un poquito controlado para que no todo el mundo eche cualquier cosa. Tenemos unas ruinas, es la construcción más antigua que hay en el pueblo y es un antiguo pabellón de caza de siglo XI utilizado por Enrique IV. Que venía aquí a cazar. A cazar, venía a cazar osos, lobos, zorros. Y ya de esos solo quedan por aquí, por esta zona, zorros. Zorros, ¿no? Ajá. Fíjate, o sea, aquí hubo osos. Osos en esta zona. Bueno, claro, los oye el madroño. No, en Madrid, claro que ha habido osos. Y aquí hacemos la labor de reinserción de cernícalo primilla. Es un halcón pequeño. Es un halcón pequeño, es el hermano pequeño de los halcones. Esta construcción se ha hecho como una de las medidas compensatorias de la M501, de la autovía de la Ruta de los Pantanos. Y aquí el cernícalo primilla está en estado salvaje. Estos animales bajan y venan a África y luego, como su propia palabra dice, primilla es el primero que vuelve. Ah. Y se le llama cernícalo porque a la hora de cazar se queda suspendido en el aire, aleteando. Se le llama cernida. Y cuando ve la presa, se lanza por él. ¡Rey! ¡Ven bonito! ¡Rey! ¡Pintado! ¿Qué es? Es un ciervo rojo. Un ciervo rojo. De los ungulados, el más grande que hay en la zona. ¿Y qué lo tenéis desde hace mucho? Este se ha criado con nosotros. Me decías que esto se llama cuerna, ¿no? Sí, bueno, son cuernas porque a los animales que se les cae la cuerna, los cuernos se les llama cuernas. Y son a los ciervos, a los gamos y a los cortos. Y los cuernos son los que no se caen. Los fijos. Los de los muflones y los de los toros. ¡Donda! Esa es la diferencia entre cuerna y cuerno. Mira, Miriam, ahora te voy a presentar a nuestro corzo Frodo y a mi hermano y socio Álvaro. ¿Puedo pasar? Sí. Con cuidado porque este también está en celo. Sí. El celo del corzo se llama ladra. Porque ladran como los perros. ¿Y él tiene pareja aquí? Él tiene pareja. Que se escapa. Sí, su pareja es Arwen, que está allí detrás. Está escondidita detrás de las encinas. Son dos corzos que están troquelados, lo único que uno más que otro. ¿Qué significa troquelado? Troquelado quiere decir que un animal salvaje desde pequeño está criado a mano. Aquí tenemos una familia de gamos. Son muy parecidos a los ciervos. La diferencia sobre todo es la cuerna. Bueno, estos tienen mayor tamaño y la cuerna que tienen tiene forma de pala. Mira cómo corre. Ahora que está muy de moda el pádel, parece una pala de pádel. La cuerna que tiene. Colombofilia militar. El ejército quitó las palomas mensajeras y aquí hay una asociación que se llamaba Las de la Paz que entrena aquí sus palomas mensajeras. Luego las encesta y compiten con ellas. Felipe, Felipe es uno de los palomeros que tiene aquí sus palomas. Hola, buenos días. Hola, buenas. Te puede contar muy bien el arte de entrenar y criar palomas mensajeras, que tienen muchas palomas mensajeras. ¿Se quita usted la gorra para que yo te vea bien la cara? ¿Cómo no? Que me han dicho que estas son de las últimas palomas del ejército, ¿no? Así es, así es. Estas palomas han estado... Llevaban secretos de guerra. Pues sí. ¿Sí? Sí, secretos de guerra. Son los animales que más condecoraciones tienen a nivel mundial. Han salvado muchísimas vidas. Y en otros países todavía se siguen utilizando, ¿no?, para llevar mensajes. De hecho, en Estados Unidos se están mandando palomas a todos los conflictos que hay. Y en Estados Unidos se están mandando palomas a todos los conflictos que hay. Y en Estados Unidos se están mandando palomas a todos los conflictos que hay. En el camping, el canto de la gallina. Un auténtico paraíso donde venía a disfrutar de un fin de semana a pasar unas estupendas vacaciones. Muchas gracias. Estamos aquí con José Carlos. Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El dueño. Vengo ahora mismo de Plaza Castilla de los Juzgados, que soy abogado penalista. ¿Eres abogado penalista? Sí, señor. ¿Puerto de día de tarde? Abogado penalista de día y por las tardes al camping. José Carlos, yo tengo una duda. O sea, tú que eres conocido como penalista, ¿qué pintas regentando un camping que parece que es otro sector totalmente diferente? Vamos a ver, porque mi padre es de este pueblo, es de Valdemaqueda. Es un pueblo muy bonito y, bueno, quise inaugurar hacer algo en su pueblo y ser profeta en su tierra. Y entonces montó este camping hace 20 años. Mi padre falleció y yo me encontré de repente, pues, que pasaba de los juzgados a que tenía que compatibilizar con el camping. Lugar privilegiado, Sara. Totalmente. Tiene unas vistas de Pinares tremendo. Tiene buenas vistas porque estamos en la parte más alta del camping. Y las casas mejor situadas imposibles. Son, digamos, de un chalé, ¿no? Prefabricado. Un chalé que tiene todas las condiciones que pueda tener una casa, pero con más lujo incluso. Fernando, te voy a enseñar uno de nuestros alojamientos más lujosos, que es la Sui Don Carlos. Una maravilla. Un jacuzzi que incluso caben tres, cuatro personas. Puedes estar bañándote en la bañera y ves el paisaje desde dentro sin que nadie pueda verte desde fuera. Pues, Fernando, esta es la habitación de matrimonio. Es súper amplia, que un bungalow normalmente es todo mucho más reducido. Parece la casa del tío Tom, pero en plan lujillo, ¿eh? Madera forrada. Estamos hablando precio medio, ¿una noche? 90 euros. Este es el más caro, claro. 90 euros dos personas. Los niños hasta seis años, gratis. Gratis. Y si nos vamos a otro bungalow un poquitín más modesto, pero también... ...pues incluso 50 euros puede costar el más barato. Muy bien, hemos visto unos bungalows maravillosos. ¿Y os ha usado de dónde? De una parcela. Ahora vamos a ver otra zona nueva del camping, que es la zona de parcelas, donde está la gente, instala su móvil home y sus caravanas. Qué belleza, ¿eh? De lugar, ¿eh? Qué bonito. ¿Esto es? Bueno, esto es una parcela, y además aquí todas las parcelas en el camping, estamos en una ladera de una montaña y tienen vistas. Tienen vistas aquí, a la sierra maravillosa. Esto lo pone el dueño. Esto lo pone el dueño, lo traen también. Y se queda aquí todo el año. Cuida su jardín, se quedan todo el año, pueden estar 180 días, más no se puede porque no permite la normativa a la comunidad de Madrid. 180 días. Estoy calculando en el móvil, o sea que con la oferta de José Carlos Ara sale a unos dos euros persona día. Y las vistas son gratis. Y las vistas son gratis, claro, están incluidas. Observo, y esto es una de las pegas de mucha gente que no vive en los campings, la presencia de mosquitos, que aquí no los hay. ¿Por qué no hay mosquitos aquí? Porque el río está a tres kilómetros normalmente, vamos, jamás hay mosquitos. Y luego aparte aquí se dan otros servicios, se dan en verano, hay socorristas, hay médicos, es un recinto, yo entiendo para los niños es muy interesante, porque es un recinto cerrado y vigilado 24 horas. Y esta piscina de medidas olímpicas. Olímpicas. Piscina olímpica, el chiringuito para la cerveza del aperitivo. ¿Hay más idios ahí abajo en su pie? Sí, eso es un restaurante que tiene un menú que está bastante asequible. Y sala de actos para hacer eventos con monitores también. Sí, hay un club juvenil, un salón social, un supermercado, hay de todo, no le falta de nada. Ah, y un pub. Ha abierto a un pub para niños hasta las dos de la mañana, sin alcohol. Sin alcohol. De la toga al canti. Y esto lo que haces todos los días que puedes. Todos los días que puedo, sí, por lo menos un par de veces a la semana. Y lo que no puedes, pues Sara está aquí pendiente de todo. Sara está aquí pendiente de todo y levantando un poco e intentando animar a la gente para que venga a la zona oeste de la Sierra de Madrid, que es muy bonita y yo creo que es una gran desconocida. A solo una hora. A solo una hora de Madrid. ¿Algún cliente te está reclamando ya para ir a los jugados? Para que le defiendas. Pues cuando queráis, estáis invitados a venir. Pues nada, pues os dejo chicos. Me vendré un día yo con mi tienda de campaña y me instalaré aquí. Me voy al siguiente lugar. El día ha sido intenso, lleno de novedades y personajes, pero los vecinos de Navas me han dicho que no me puedo ir sin llevarme alguno de los dulces más típicos en la panadería más popular del municipio. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Eres Jesús? No, soy José, el pequeño, mi hermano es el mayor. Es Jesús. ¿Y Jesús quién era también, tu padre? Mi padre y mi abuelo. Ah, que los dos fueron panaderos. Pues sí, desde hace ya, desde el 34 o por ahí. Antes de la guerra ya vendían pan. Vinieron del Robledo de Chabela y se establecieron aquí. ¿Y cuáles son esos dulces tan ricos que dicen que vendes? Bueno, ricos. Vamos a intentar que sean los mejores de la zona, pero eso va a ser difícil. Esas son las perrunillas. Perrunillas. Ah, esto se vende en muchos sitios de España, ¿verdad? Son tradicionales de muchas zonas. Sí, lo que pasa es que son diferentes. ¿Y estos son? Y estos son los mantecados. Mantecados. Bueno, pues me quería llevar para el equipo, pues ponme una cajita de estas. De medio. Y una cajita de estas. ¿Sabrá suficiente? Eso que con Fernando nunca se sabe. Para tu padre era a su vida, ¿no? Porque todo vuestro pan lo hacéis aquí, ¿no? Amasáis aquí. Sí, todo. Tenemos la taona en la trastienda y trabajamos nosotros. Ya se ve poco eso. Claro, o sea que vuestro pan fermenta. Efectivamente. Lo levantamos a las tres de la mañana y es un trabajo diario. Muy buena. Me voy a conocer a otro personaje, ¿eh? ¿A quién? Lorenzo. A Lorenzo. El que tarea cosas. Lorenzo es un artista. Creo que utiliza las raíces de los pinos, que suelen ser así muy retorcidas y tal. Y él ve formas y aprovecha el tirón de la naturaleza para hacer lo que ve. Lo que ve. Pues también me voy a conocer a ese personaje. Ahora, sigue poniéndome unas poquitas y nos las llevamos. Vale. Chau. Esta es la calle donde vive Lorenzo. Sí. Lorenzo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? El artista de las raíces. Sí, señora. Llanabas del Rey. Paso para adentro y veo cómo trabaja usted. Pues pasamos. ¿Trabajas entonces en el jardín? Sí, estoy aquí en la puerta y cuando me apetece, si no hace mal tiempo, pues aquí me siento y dale a las cofinas con las raíces. Por aquí hemos padecido bastantes incendios y entonces de los troncos que quedaban de los incendios, pues yo le echaba imaginación y digo, si esto puede ser darle vida a una cosa que ya estaba muerta y demás. Pues desde luego que lo haces. ¿Tus padres también eran de aquí? Sí, mis padres también eran de aquí, sí, los dos. Ya murieron los hombres. ¿Y a qué se dedicaban? Pues mi padre trabajaba con cabrero, con cabras, alguna vez he sido yo con él. Y bueno, pues de ahí viene el amor a la naturaleza y todas estas cosas. O sea que tú pasabas mucho tiempo en el campo con tu padre, ¿no? Sí, pues de joven pues casi todos los días. ¿Y esto es una raíz de las que te sueles encontrar? Sí, estas, claro, yo me voy al campo, porque ando mucho por el campo. Y entonces empecé viendo cosas de estas y digo, pues si esto es bonito. Pero esto pesa muchísimo. ¡Oh! No puedo, ¿cómo te traes esto? Esto pues a veces me lo he traído a las costillas. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus herramientas? Bueno, yo mis herramientas son muy básicas. Tengo un hacha para desbrozar todo lo que no me sirve de esto. Por ejemplo, ves todo esto que está viejo, con tal de ir buscándole las formas. Una vez que has quitado todo lo más vasto, pues entonces luego te desaparecen figuras. Como cuando ves una nube, ¿no? Que si miras y te quedas mirando intensamente, pues siempre ves alguna figura de algo, algún animal. Entonces luego ves, ya se queda un poco como esto. Ya cuando se queda lisito. ¡Qué suave! Esto lo suelo hacer ya con el cristal. ¿Cómo cristal? De las ventanas y de espejos. Pues mira, le va raspando y esto va quedando con una textura perfecta. ¿Eres de Navas? Sí señora, soy de Navas desde nacimiento. Y esto pues ya es en la capa final, que se lo da con una lija y ya ves, la textura ya es diferente y una vez que está terminada lo doy una manita de cera y ya queda pues como para exposición. Es increíble que al final queden figuras como ese pájaro, a esta la has puesto incluso la cara de una persona. Sí, le llamo homenaje a Dios desconocido a esa. Pues ha sido breve pero muy especial conocerte, Lorenzo. Vale, pues muchas gracias. Es increíble lo que puede hacer el ser humano. Ya sabéis dónde tenéis la casa cuando queréis venir a verlo. Muchas gracias, tienes unos árboles muy bonitos, unos bonsais. Unos árboles también que se van haciendo viejos ya. Claro, todos nos hacemos viejos. No, pues te quiero decir que cuanto más viejos más valor tienen. Ah sí, los bonsais les ocurre. Oh, bueno pues voy a quedarme un ratito viendo esos bonsais contigo, disfrutando de ello. Muy bien, de acuerdo. ¿Vale? Y luego seguimos por Navas. De acuerdo. De acuerdo. Carla, ¿qué tal? Yo ya he llegado a Robledo de Chabela, ¿tú por dónde vas? Uy, uy Santi, estoy en un atasco terrible. ¿Sí? Sí, 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 hasta el cuello. Parada, atascadísima, vamos, que voy a llegar un poco tarde. Yo si te parece con... no te preocupes, empiezo yo si te parece con... Y cuando llegues has llegado y te incorporas, ¿vale? Ay Santi, eres un cielo. Venga, tú sin nervios que ya verás qué bonito es todo esto. No, no, yo tranquila, tranquila. Eh, eh, llego en nada. Hasta luego, Santi. En fin, pobre, pues ya... Llegarás lo que tienen los atascos. Ay, Santi, si ya estás aquí. Pero Carla, ¿pero no estabas en el atasco? Estaba en el atasco, pero he entrado por la puerta atrás. Bueno, tú sí que eres lista. Hombre. Pues estaba aquí esperando, tenía yo un ratito. ¿Sí? Sí. Ay, pues me digas a ver. No. Mira, pues ya. Maite, ¿qué tal? Hola, Carla. Otra vez por aquí, ¿eh? ¿Nos conocíais? Sí, bueno, nos conocíamos porque he entrado por la puerta atrás y... Bueno. Y la he visto, vamos. Hola. Fantástico hotel, Maite. Sí. ¿Por dónde empezamos? Porque esto es de una entrada nada más, ahora vamos a verlo. Pues las habitaciones. Venga, venga, vamos. ¿Qué te vas contando? Adelante. Esta es nuestra habitación más especial, la llamamos la especial 21. Sí. Esto es lo que la hace especial. Ese jacuzzi con todo el paisaje. Con todo. Es como un cuadro, ¿no? Ajá. Y bueno. Maite, ¿cómo se os ocurre...? Porque tú antes, ¿qué hacías antes de ponerlo el hotel? ¿Cómo se os ocurre ponerlo? Pues, bueno, yo antes tenía unas tiendas en Madrid y tal. La idea desde hace muchísimos años, ¿no? Desde, yo creo que desde que yo conocí a mi marido, pues la idea nuestra era montar una cosa así. Y cogeis una casa normal que ya estaba construida y la convertís en hotel, que eso tiene que ser muy complicado. Sí, sí, sí. O sea, yo busqué muchísimo, ¿eh? Y cuando vi esto dije, esto es. Pues, entre otras cosas, las vistas. Sí, vamos. Vamos a verlas. Qué bonito. Desde aquí se ve Robledo. Desde aquí se ve Robledo. Como veis está en un valle. Estamos entre, ¿qué se ve? Entre la sierra de Guadarrama y la de Gredos. Y tenemos un pequeño microclima aquí que, no sé, es muy agradable. Un pequeño paraíso. Un pequeño paraíso. Y se está recuperando, porque eso se quemó por completo. Sí, sí, sí. Fue muy duro, sí, sí, sí. Pero bueno, queremos olvidarlo. Porque... Lo vamos a olvidar ya. Ya, porque además está todo verde, está precioso. Sí, sí, sí. Gracias a lo muchísimo que ha llovido, hemos tenido un invierno con muchísima lluvia. ¿Qué dirías de tu hotel? ¿De mi hotel? Tres, tres palabritas. Así, rápido. La situación donde está, la comida que es maravillosa y el trato a la gente que es más maravilloso todavía. Eso es imprescindible. Para que vuelvan. Para que vuelvan. De comer tenemos que hablar. Vamos para adentro, que quiero ver una cosita un detallito que me he fijado antes. ¿Ah, sí? Sí. Vamos. Vamos. Ahora os voy a presentar a nuestro jefe de cocina. Pero bueno, antes vamos a que Pastor nos elija el vino para la comida que nos... Qué bonita cava. Sí, ¿verdad? Bueno, pues por aquí os tenía preparado un vino de Madrid, que es un tejonera. Es un vino que está bastante premiado y espero que os guste. O sea, un vinito de Madrid. Muy bien, pues nada, vamos a la mesa y a conocer a las noches. Venga, ya os lo presento. Uno de los puntos fuertes de vuestro hotel es también el restaurante y su cocinero. Alejandro Quintana. Que nos ha preparado hoy un plato de los que habitualmente... Tenemos en carta y es uno de los que más le gusta. Alejandro. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Os he preparado una carrellita ibérica, que la tenemos en nuestra carta. Como tradicionalmente se estofaba la carne, ¿no? Muy despacito, todo el crudito y el tiempo que la carne necesite. En este caso la hemos cocinado con un poquito de vermul rojo, ¿no? Que nos aporta un poquito de dulzor a una carne tan grasa como es la carrellera. Lo hemos acompañado también con unos brotecitos verdes. La verdad es que ha sido un auténtico placer estar con vosotros, compartir estas vistas de Robledo. Bueno, pues hala, para allá. Esto no se puede dejar aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! 13.000 son los pinos resineros que cada semana se trabaja la familia de Pedro. Quiere decir, Pedro, su yerno, sus sobrinos y sus hijos, para obtener, dicen, una de las mejores resinas del mundo. Una profesión ancestral que vuelva a ponerse de moda debido a la crisis. Pedro, toda la vida con esto, ¿no? Así es. Y ahora enseñando a las nuevas generaciones. Enseñando a las nuevas generaciones. Cuerva ahí. Dale ahí. Venga, vamos. Esa resinita de Valdemaquera. Oye, Pedro, ¿se utiliza la resina para cuántas miles de aplicaciones en el mundo? Para muchas. ¿Por ejemplo? Para muchas. Esto se aplica para cosas de la barba, de la... De afeitarlo, la espuma. La espuma, los chicles. Para todo. Si es que aquí de esto sacan, ni se sabe lo que sacan. Pintura, guarrás y todos los derivados. Todo eso. Bueno, los Dalton o los hermanos Mars. Pedro, sobrinos, hijos, yernos. Exactamente. Y todos enseñándoles los entresijos de la profesión. Enseñándolos aquí a que vayan aprendiendo. ¿Quién es el alumno avanzado? Aquí. Casi el segundo jefe es este. El segundo jefe. Siempre hay un ingeniero en estas cosas. El viejo. Oye, y aunque esto es muy duro porque hay que madrugar mucho y subir todos los días al monte, ¿dónde está la satisfacción? ¿Respirar aire puro? La satisfacción es poder llevarnos un dinero a casa para poder vivir y para poder comer. Pedro, ¿cuántos árboles manejas? Entre todos, unos 12.000 y pico. ¿12.000? ¿A quién va el de Maqueda? Sí. ¿12.300, Juanma? Sí. ¿Y cómo se elige un árbol? ¿Cómo hacía un cubero lo haces? Esto siempre miras donde más ramas tenga el árbol y que tenga la caída. Que tenga la caída. Ahí es donde normalmente suele dar más resina. ¿Y cuál es el proceso? Primero quitamos la roña, luego venimos con otra herramienta, clavamos la hoja lata y ponemos el cacharro. Y ahora ya, pues, a picar y hasta los días ya no se vuelve. Dale, dale. Hay que ver la acción. Bueno, pues allá vamos. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Esto es ácido sulfúrico. ¿Qué me estás diciendo? Con escayola. El ácido es el que da el calor al pino. Para que sude. Para que sude. Y echa la resina. Y echa la resina. ¿El árbol sufre o...? El árbol no sufre. Con el tiempo se acaba cerrando la herida. Es como una persona cuando se corta. Si el corte no es muy grande o no es muy profundo, la herida se acaba cerrando. Muchas veces, si te fijas, lo echan por fuera porque no pueden con lo que tienen. ¡Ah! No, a ver, mira, este lo ha echado por aquí. Supura, ¿no? Claro. Juanma, ¿qué te has dedicado antes? Antes me he dedicado a la construcción y a llevar máquinas. Y ahora la cosa que está bastante... He estado tres años parado, me fui a trabajar a África y salieron las cosas mal. Y entonces volví y nos ofreció el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid esto y nos vamos a dedicar a la resina. Al final será el trabajo del futuro. ¿Sí? El futuro, ¿por qué? Porque es una energía renovable. El refrán dice, si suda el resinero, se gana dinero. Tú has visto este mundillo ya, me imagino, de tu padre o de tu abuelo. Desde pequeñito yo lo he visto que lo hacían otras personas. Luego ya pensé yo en ello y estuve 15, 20 años. Pedrito, el hijo de Pedro el Cherif, resinero. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo llevas con el oficio? Desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿Y venías de...? De Albañil. De Albañil. ¿Estoy trabajando por la zona antes? Sí, por la zona y fuera, en la República del Chat, en Bellamena. Y aquello fue a mal y dice, me acojo al oficio de mi padre. Sí. ¿Y qué tal? Feliz, ¿no? Bien, sí. A ver, capitalino, haga usted uno a ver qué tal se le da. ¿Y ahora? A otro. ¿A otro? Bueno, ¿qué tal se me ha dado? Bien. Te podría ganar la vida. Aunque lo mío es el micro. Sí. ¿Ahora qué tal, Pedro? Bien. Y tú cuando te afeitas muchas mañanas dices, a ver que esta espuma de afeitar está hecha seguro con resina mía. Yo no lo sabía, ahora ya lo sé. Y vamos, ¿qué es que joderse? ¿Dónde habrá eso? ¿Dónde habrá eso? ¿Dónde habrá eso? Estamos en Robledo de Chabela, iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, y vamos a conocer al restaurador que descubrió aquí dentro un tesoro que es digno de verse. Carlos Martín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Además, tú eres robledano, naciste aquí mismo. Yo nací en esta casa, tío. ¿Quién te iba a decir a ti, de pequeño, que ibas a descubrir en tu propia iglesia un tesoro como el que habéis destapado? Inimaginable, ¿no? No sería posible imaginárselo, ¿no? Que ha sido una gran alegría. Porque además tú no venías del mundo de la restauración, sino de la artesanía. No, yo hasta el año 92 era un artesano del yeso, relacionado con el yeso y la escayola. Y bueno, pues en el año 92 nos dieron la oportunidad de restaurar la yesería del Poblar. Y nos formamos como restauradores en este tiempo y bueno, pues he tenido la ocasión de trabajar en mi iglesia. Pues vamos a entrar en tu iglesia y nos enseñas en qué consiste este tesoro, ¿vale? Muy bien. Carlos, ¿cuál es el tesoro? Pues mira, aquí le tenemos, aunque el tesoro es el conjunto de la iglesia, pero principalmente ahora lo que hemos encontrado es esta colección de dragones que cambian un poco la fisonomía que teníamos de nuestra iglesia y le da un valor añadido. ¿Cuándo fueron pintados esos dragones? Estos dragones no están fechados con exactitud, pero según los historiadores y los técnicos que la han estado estudiando son del siglo XV. ¿Cuántos dragones hay pintados? Hay 74 dragones, ¿no? Aunque si nos fuéramos contando las caras uno por uno tendríamos el doble, ¿no? Bueno, la pericia del pintor es evidente para vosotros. La pericia del pintor es impresionante. Vista de recerca, entendemos que más propio las pinceladas y la traza de estas pintoras e incluso la mezcla de los colores que ha hecho para dar el volumen y luz es más propio de una pintura de caballete que una pintura mural, ¿no? ¿Qué representan? Pues hay varias hipótesis, ¿no? La hipótesis que más se acerca, dado que está en una iglesia, pues es la protección de la iglesia, ¿no? Pues son animales mitológicos que representaban una defensa, ¿no? Esos que son buenos. Son buenos dragones. Esta es otra de las joyeras de la iglesia, es San Juan Bautista de Goyado, está atribuida a Berruguete y la fisonomía y las expresiones que tiene la hacen únicas, es impresionante, ¿no? Tú, Carlos, eres un robledano orgulloso de tu pueblo. Muy orgulloso. ¿Cómo no se va a estar orgulloso de un pueblo como este? ¿Por qué hay que venir a Robledo? El Robledo tiene un entorno único, ¿no? La situación que tienen los valles, los montes, el sol mortés, hoy día es un día fantástico a pesar de este viento. El colorido, cuando entra el poquito de luz, todo este colorido verde de estos montes, le hacen único, ¿no? Seguro que más de una vez los que tienen niñas pequeños se han preguntado cuando llegan las vacaciones escolares que no coinciden con las vacaciones laborales de los papás. Pues la solución la han encontrado aquí en Valdemaqueda Juan y Pepa. Juan y Pepa, que son los dueños de este estupendo alojamiento rural dedicado a los niños entre los dos y los ocho años. Se llama Rapaciños. Una idea original y única en la Comunidad de Madrid. ¿De qué va este novedoso negocio que es toda una solución para los papás? Yo tengo tres hijos y me he encontrado en situaciones de decir, ¿dónde dejo a mis hijos? Entonces cuando veníamos aquí ellos disfrutaban, hacíamos senda, nos íbamos con las bicicletas, bueno, se lo pasaban pipa y hemos dicho, qué mejor que para todos los demás, a los peques aquí, a disfrutar de esto, de esta maravilla. Un hotel rural, pero donde no vienen los padres, donde solo vienen los hijos, acompañados aquí por monitores. Efectivamente, por monitores yo estaré. Y además eres maestra de profesión en un colegio. Yo, por ejemplo, con mis dos niños pequeños, que los quiero traer aquí, cuando yo estoy en vacaciones escolares y yo estoy trabajando, mi mujer y yo, los traigo aquí. Están controlados por los monitos, por ejemplo, un lunes. Y el viernes los recoges y los tenemos aquí. Tendremos unos menús, además, degustación, mini menús degustación, con unas hamburguesitas de pescado, de carne, se van a comer como reyes. Todos los días saldremos y haremos una senda distinta. Además, tenemos un coche que va siempre acompañados, por si acaso algún niño se cansa o cualquier historia, que podamos regresar a casa sin ningún problema. Vista panorámica de la sierra, de Valdemaqueda y el comedor, el sueño de todos los niños, con las mesitas aquí. Es que para cualquier panorámica, para un niño, para un mayor, esto es la habitación de los peques. ¡Qué bonita! Con las literas, esto es de los jóvenes castores. Yo creo que aquí se puede sentir a gusto y, no sé, es acogedor. Y en camaradería, que se han dicho, entre los niños, entre los dos y los ocho años. Esto es ideal para venirse, por ejemplo, un grupo de amiguitos del colegio de niños, los padres se ponen de acuerdo, no a través de las audiciones de padres, y os los traen aquí. Y aquí están los monitores, claro, lo tienen todo controlado, además, en forma de concha. Sí, de hecho, la cama está ahí para que duerman el monitor aquí en el centro, para que controle durante toda la noche. ¡Ah, qué me dices! La cama es esta, donde duermen el monitor. Sí, luego hay unas luces que tenemos tenues, para que se queden toda la noche, y los niños no tengan el agobio de despertarse y verse a oscuras, y con una persona que está ahí pendiente de ellos. Y ahora el baño, que está adaptado para los peques. ¡Ah, pues vamos a verlo! ¡Qué bonito! Adaptado todo para los peques, con alegría. Totalmente. Una molada, ¿eh? La zona de baño, efectivamente, todo lisito. Y los lavabos pequeñitos, pequeñitos, ¿eh? Para venir colorines, como le gustan a los peques, todo que sea con colorido y con alegría. ¿Y el arenero? Fantástica idea, ¿eh? Algo tan sencillo, pero que vuelvo para los nenes. Y solo le falta saber si el lugar reúne todas las condiciones. No solo vuestro hotel rural para peques, sino también el entorno, por si acaso hay que tirar del mundo sanitario. ¿Tiene ambulatorio el pueblo? Sí, hay un ambulatorio aquí durante todos los días, y luego en Robledo de Chabela está la Cruz Roja. Está la Cruz Roja. O sea, que no hay problema. Y el clima, estupendo, ¿no? Es como una temperatura media, sí. Sí, este tiene un microclima, este pueblo, que hace los impernos y los veranos bastante llavadero. Bueno, pues un lugar fantástico para que con total seguridad los papás traigamos a los niños cuando seguimos trabajando en la capital, ¿verdad? Bueno, aquí es esperado. ¡Ah, rapaceños! Ya es la hora de meterse algo entre pecho y espalda, y yo, se me ha ocurrido, Navas del Rey, donde podría probar los estupendos platos de caza. Me han dicho los lugareños que el sitio ideal es Bar-Restaurante Voltereta, un sitio muy conocido por foráneos y veraneantes, donde se cocinan, dicen, uno de los mejores platos de caza de la zona. Aquí está Elvira, que se la presento. Elvira, ¿qué tal? Muy bien. Elvira es su dueña, su joven dueña emprendedora, que un día decidió que había que darle rienda suelta a la caza de la zona. Exactamente. Venir conmigo, si queréis, que os presento a Javier, que está abajo esperando. ¿Ah, Javier es el alma del producto, el cocinero? Sí, ¿y nos va a hacer? Perdiz estofada roja. Perdiz estofada roja, no se lo pierdan, vamos para allá. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Tú eres, dicen, el alma del restaurante. De la cocina, de la cocina por lo menos. ¿Nos vas a hacer perdiz estofada? ¿Y cuál es el proceso? Ahí me tienen trío. Pues bueno, vamos a coger la perdiz ya desplumada, vamos a dorarla un poquito en harina, la vamos a freír, se va a sacar de la olla y en el mismo aceite donde hemos dorado la perdiz, pues ajo, cebolla, puerro, zanahoria y un poquito de jamón. Bueno, pues echamos el aceite y vamos a dorarlas. Ya están doradas. Ya están doradas. Vamos a sacarlas. Ya está perdiz, que no quemada. Ajito, cebolla, el puerro, que le va a dar más velocidad, una hoja de laurel, echamos el jamoncito, abundante. Observo, Javier, que no te acordas en echar mucho condimento. Claro, hay que echar sustancia para que se revien las cosas. Y sobre esta base... Pues nada, colocamos las perrices, así, ahí van a estar cómodas. Vino blanco. Vino blanco. Vale, buen vino. Vino de Madrid. De Madrid, de la Comunidad. Of course. Y agua, ¿no? Y agua. ¿Y esto tiene que estar cuánto tiempo? Paciencia, como dos horas casi. Dos horas. Todo lo bueno, ya se espera. Tapamos. 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 Y dos horas después... Ahí tenemos. ¡Voilá! A ver... Esto solo hay que emplatarlo y probarlo, Javi. Esto está de muerte. ¡Vale ahí! Vamos a comer lo que hemos estado preparando. Y me voy a sentar contigo. ¡Qué fantástico, eh! Hay que venir más aquí, a Navarra del Rey. A probarlo. A probarlo. A probar tus exquisites. Madre mía, madre mía. Mira, como mantequilla. ¡Mmm! ¡Mmm! De diez. De diez. Madre mía. Es de fútbol. Lo que no puedo entender es que ya hemos terminado todos. Hemos quedado en la ermita y no ha aparecido nadie todavía. ¿Dónde están estos reporteros? Está lloviendo muchísimo, además. No sé. ¿No creerás que con la lluvia y esto se habrán ido a tomar algo o alguna cosa de estas? No, no creo. No, la verdad, gente seria. Formal. Pues a mí lo que me apetece ahora es un spa. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Esta no es? No, no. Otra vez visitar Robledo de Chabela. Ah, mirabas al Rey. Claro. Y va de Maqueda. No, pero el spa lo podemos ver, ¿eh? Nosotros, los años que llevamos aquí, mis hijos han disfrutado. Espera, pero ¿por qué no suena el teléfono móvil? Una, dos y tres. A mí de... Ay, perdón, que es que me hago un lío con la derecha y la izquierda, perdonadme. Cuéntanos qué es lo que puede ver aquí cualquier visitante que venga a ver este... A ver este... A ver este... No, pero tú me tienes que decir que me vas a presentar a otro lado. Vale, vale, vale. Pues si quieres ahora te presento a... Espera, espera, tienes que esperar dos segundos y luego hablas. Sí, o sea, el decir... Oye, pero es que ¿sabéis por qué no entiendo por qué se me entiende? Porque tocas el botón o porque se te ha quedado pulsado. Apágate. No, pero si tiene el reconocimiento este de huella. Apágalo. Como curiosidad, es el material hífugo más potente que existe. O sea, que arde con enorme facilidad. No arde nada. Ah, perdón. Tú pones... Hífugo es... Hífugo es el contrario. Tú tranquila, escucha, ahora en serio que hemos cortado. Si te equivocas no pasa nada porque yo me he cortado. No, no, porque yo voy a quedar en blanco. Esto para las tomas falsas. Espera. Este último total es el de despedida, los dos anteriores no. Vale. ¿Qué programas al esto? Sí, la unión.